Buen día amigos de Chapucero Informa, soy Rodrigo Calvario y hoy es 5 de noviembre de 2024. Les traemos la información de los programas del bienestar, en este su canal Chapucero Informa. El día de hoy, la presidenta Claudia Shenman volvió a tocar un tema muy importante, que es el programa de salud casa por casa. Este programa ha despertado ciertas suspicacias, sobre todo por los censos que se están llevando a cabo, pero también incluye varias fases. El tema de que también se está reclutando personal médico, aproximadamente 21,500 enfermeras y médicos, enfermeros y médicos también, para poder atender en su lugar a personas con discapacidad y adultos mayores. Adultos mayores, muy importante. Vamos a poner atención perfectamente a lo que dijo la presidenta Shenman el día de hoy en su conferencia de prensa mañanera. El programa de salud casa por casa, a todos los adultos y adultas de 65 años y más, a partir del próximo año van a tener enfermeros, enfermeras médicas, que los visiten en su hogar, ellos van a saber a qué horas van a ir, y entonces les van a tomar todos sus signos vitales. Aquí se encuentran que alguien, es un programa preventivo de impacto, estamos hablando de más de 12 millones de personas, particularmente en la edad adulta mayor, que es donde puede ser más riesgoso, aunque no solo. Entonces van a tener, van a ir a su casa, les van a medir la presión, van a medir el corazón, e incluso azúcar, y así van a poder tener un seguimiento y poder decirle, pues tiene usted que ir al centro de salud, acompañarlo, todo lo que le quiera. En este programa preventivo, es de un alcance enorme y nos va a ayudar a disminuir muertes por esta causa. Pues bien, ya lo escuchamos de viva a dos de la Presidente al día de hoy. El programa de salud Casa por Casa está en marcha en sus dos fases. ¿Cuáles son las dos fases? La parte del censo, en la cual a ustedes adultos mayores les van a ir a preguntar una serie de, un cuestionario con 80 preguntas, les van a preguntar sus padecimientos, etcétera, para un diagnóstico previo. Pero también la otra fase que es muy importante, aquí médicos, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, mucha atención. ¿Qué tengo que hacer yo para participar en este programa? Son 21,500 plazas de atención que van a empezar a atender a los adultos mayores a partir de febrero de 2025. Entonces, a partir de febrero de 2025 se empieza esta atención a todos los hogares de 12 millones aproximadamente de adultos mayores que existen y personas con discapacidad que existen en México. Estamos hablando de un universo enorme, es casi el 10% de la población de nuestro país. Y esto es una atención, como dice la Presidenta, preventiva. ¿Por qué? Una atención preventiva que permite evitar gastos que le llaman catastróficos. ¿Qué es gasto catastrófico? Cuando la enfermedad de una persona adulta mayor es muy cara de atender, las medicinas se vuelven muy caras. En cambio, si hay una prevención, se puede ir atendiendo gradualmente, se puede incluso evitar que crezca la enfermedad. Porque las personas adultas mayores, a diferencia de los adultos regulares o de los niños, los medicamentos se comportan distinto. Tienen que ser otro tipo de medicamentos, tienen que ser otro tipo de tratamientos, tienen que ser otro tipo de atención más personalizada. Para eso existen los geriatas, pero también a estos médicos se les va a capacitar para que puedan atender estos dos grupos poblacionales. Adultos mayores y personas con discapacidad. Por eso es muy importante que pongan atención a lo siguiente que vamos a revisar, que son los requisitos que ustedes tienen que tener para poder tener el acceso a este programa. Así que, profesionales de la salud, pongan atención. Si eres un profesional de la salud y buscas empleo, el nuevo programa de salud Casa por Casa puede ser una opción. ¿Qué van a hacer? Van a hacer visitas, consultas domiciliarias a derecho a vientes de pensiones para el bienestar, personas adultas mayores y con discapacidad. Son estos dos grupos poblacionales a los que vas a atender. Pon mucha atención, médico. Para ello, se tienen 21,500 plazas disponibles para profesionales en carreras, como enfermería y medicina, en atención preventiva y atención primaria. Para adultos mayores, ¿qué significa atención primaria para discapacitados? Esa atención que te pueden dar en tu lugar, en tu casa, que es donde te pueden recetar ciertos medicamentos de primer nivel, que le llaman básicos, para atender algún padecimiento. O bien detectan que te tienen que canalizar a un hospital y, como bien dijo la presidenta hace un momento, te pueden incluso canalizar. Si es necesario solicitar ambulancia y llevarte, te pueden hacer todo ese proceso para darte una atención de calidad. Y así, eso evita también que se gaste demasiado en enfermedades que, como se mencionaba, cuando se detecta el cambio de presión, una presión alta puede suscitar enfermedades cardiovasculares. Pero si se atiende a tiempo, puedes evitar esa enfermedad y no te vas a morir del corazón. Esto es muy importante. Realizarán trabajo de campo los médicos, visitando periódicamente los domicilios de adultos mayores en el país. Esta será atención personalizada y seguimiento médico a los pacientes. Es decir, a cada uno se le va a detectar exactamente su expediente, llevar su expediente clínico con un seguimiento muy puntual. ¿Cuándo es el registro, médicos? Es a partir del 21 de octubre, hace dos semanas y concluye el 15 de noviembre. O sea, dentro de 10 días. Así que apúrense a registrarse. ¿Dónde te vas a registrar? En los módulos del bienestar. ¿Dónde están los módulos del bienestar? Aquí en la página ubicatumódulo.bienestar.gov.mx Ustedes pueden ir, buscar su módulo de acuerdo a su localidad, a su estado y localidad. Y ya les va a indicar cuál es el más cercano. ¿Qué documentos tienes que llevar? ¿Tu título o cédula profesional de licenciatura en medicina, enfermería o alguna carrera del campo de la salud? ¿Cuáles son las carreras del campo de la salud tradicionales? Normalmente son enfermería, medicina, hay medicina del trabajo, hay nutrición y hay psicología. Una identificación oficial vigente. Esto es muy importante. Tu credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional. Porque se está buscando que sean profesionales de la salud. No pasantes, no a personas que estén estudiando. No es para ya titulados con cédula profesional. Ten en cuenta la responsabilidad que vas a tener de atender a adultos mayores y de personas con discapacidad. Credencial de INAPAP o carta de identidad. Esto también es para todo aquel médico que no tiene ahorita un empleo, pero a lo mejor es mayor de 60 años y tiene una necesidad o quiere aportar todavía más. Dale, vete y regístrate. Puedes aportar todavía más. La SUCURP de reciente impresión. El comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, que puede ser recibo de teléfono, luz, gas, agua predial. El comprobante de nivel máximo de estudios. Puede ser el mismo documento presentado en el primer punto, pero a lo mejor tú tienes tu cédula profesional como médico general, pero tienes una especialidad en medicina interna, en cirugía, en gastroenterología. Bueno, también eso es un nivel máximo de estudios. Eso es lo que te piden llevar también. Bien, llenar el formato de contratación que se entrega exclusivamente en los módulos de registro. Recordemos, los módulos de registro son los módulos del bienestar y están localizables en la página que les acabo de mencionar. El trámite se puede hacer para la solicitud de empleo es totalmente gratuito. No les deben de pedir nada por registrarlos en este programa. Una vez que obtengan la plaza, tampoco se les va a pedir nada. Ok, actualmente se lleva el programa Salud Casa por Casa. Se encuentra en levantamiento de censo de salud y bienestar. Atentos, adultos mayores, atentos, personas con discapacidad. El censo consta de 80 preguntas. Deben de ir personas, servidores de la nación, a sus casas, bien identificados con su chaleco. Deben de llevar alguna identificación oficial. Y les van a hacer este censo de 80 preguntas. Así que es muy importante que lo contesten para que cuando venga el programa y vengan estos médicos que ahorita se están capacitando y se van a capacitar, les den la atención de calidad adecuada. Y a partir de estos resultados, se determinarán los esquemas de atención personalizada y la programación de visitas periódicas casa por casa. Porque se tiene que entrar a partir de febrero de 2025. Esto no va a ser en enero, no va a ser en diciembre, ni va a ser en noviembre. Va a ser a partir de febrero de 2025. Porque esto incluye un periodo en el cual se van a revisar los cuestionarios, se les va a hacer todo un diagnóstico por médicos igual. Y ya se va a determinar. Aquellas zonas donde se tenga que tener una atención más personalizada, más tiempo, por el tipo de procedimientos que tengan ustedes, ahí se va a acudir primero. Hay otro tipo de adultos mayores que solamente hay que darles un seguimiento preventivo, pero hay otros que sí hay que darles una atención personalizada de inmediato. No sé si de emergencia, les lo van a determinar los médicos, pero esténse muy, 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 muy atentos, ¿ok? Entonces, este programa, como lo mencionó la presidenta Sheinbaum, está en marcha en sus dos fases. Les repito, la fase del censo, la fase del registro. Médicos tienen hasta el 15 de noviembre. Así que pónganse las pilas si están desempleados o si quieren aportar a su país adelante. Esta es la oportunidad. Son empleos bien remunerados y van a tener la oportunidad de atender un sector de la población que es altamente vulnerable. Entonces, esto todavía es muy loable, todavía más loable para ustedes que han hecho un juramento hipocrático. Ahora bien, como parte de este canal, también les traemos de nuevo la fecha el día de hoy. Es martes 5 de noviembre. El pago de pensiones que se está haciendo para programas para el bienestar es a la letra B. Ayer fue a la letra A. Ayer se les depositó a los que tienen la letra B en su apellido. Hoy se les está depositando a los que tienen la letra B en su apellido. 6,000 pesos bimestrales para las personas adultos mayores y 3,100 para las personas con discapacidad. Para las madres de familia trabajadoras se les están depositando 1,600 pesos mensuales. Así que, muy atentos, váyanse de una vez al banco para el bienestar. Si van a hacer su retiro o que ya sepan que si tienen su tarjeta para el bienestar, pueden ir ya de una vez a hacer las compras, lo que necesiten hacer, los pagos que tengan que hacer, checar su saldo, obviamente. Y todo está corriendo conforme lo ha dicho la Presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, sin otro particular, sin más amigos, les pido de una vez, le den manita arriba, se pueden registrar en el canal y aquí estén pendientes de los avisos del bienestar que les vamos a estar dando a lo largo de toda esta semana. Nos vemos pronto. Hasta luego.